Es la avenida Iturbide, a la altura de la calle Vicente Guerrero de la Colonia Hoja del Maíz, en Tierra Blanca, Veracruz. Se registra este accidente entre una motocicleta y un vehículo. El saldo fue de una persona lesionada. La movilización al lugar de los hechos fue por parte de personal de protección civil municipal, de rescatistas de la agrupación Jaguares, así también como del Escuadrón Nacional de Rescate y Rescate Águilas Negras. El motociclista herido fue auxiliado de urgencias y trasladado al Hospital General en Tierra Blanca, Veracruz, donde se reportaba su estado de salud delicado, mientras que a la escena del accidente acudieron oficiales de la 12a Delegación de Tránsito del Estado con base en Tierra Blanca. El abanderamiento fue por parte de los rescatistas de Águilas Negras, Delegación Tierra Blanca. Este accidente deja como saldo cuantiosos daños materiales, pero lamentablemente una persona resulta lesionado. Se registra en Tierra Blanca, Veracruz.